Ahora es un guián, la muerte, la muerte, la ampara, yo vivo en él. Y no seré ley que espesosa, y seré dulce, sensuales. A vos te piquen, te están más, en tuyo quiero fama y madre. Y no pañe, no suami, gira de dicita en cittad, sofriré un poco, mandaré, yo vivo en él. Y no pañe, no pañe, no te piquen, te están más, en tuyo quiero. Cámara de la Venezuela y la noche Si es grande, el amor en su noche Y como me ha ido tanto En un criado sin concreto Y como me han escrito sin visor Y yo me voy a perder Y yo me voy a perder Sobre un parque con la muerte Y yo me voy a perder 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 Porque la música no sabe, la verdad no lo mal traduce. Vivo a perderle y porque mi vida, pa' un seno tu libertad, llevo su una altra vida. La vivo, la vivo perle. La valenda dulcita, yo vivo perle. La valenda y la felicidad, pa' un seno tu cuore perle. La valenda y la felicidad, yo vivo perle. La valenda y la felicidad, yo vivo perle. Muchas gracias. Que ira. La valenda y la felicidad, yo vivo perle.